Estimados fieles, llegado de cerca y de lejos, que con profunda fe me han acompañado en este día de gracia, en que por voluntad del Santo Padre, el Papa Francisco, se me ha conferido la plenitud del sacerdocio ministerial. El primer pensamiento o actitud que deseo compartir con ustedes es mi asombro ante esta elección del Santo Padre. Asombro porque en ciertas ocasiones, cuando algún fiel me preguntaba, Padre, ¿cómo se escoge y cómo se nombran los obispos? Mi respuesta solía ser de entre los mejores sacerdotes, los que han demostrado una gran trayectoria de servicio a la Iglesia, con una formación teológica, espiritual y pastoral más profunda. Se hace un análisis de la madurez humana, sus dotes de gobierno y muchas cualidades más, ya que el obispo es el sucesor de los apóstoles, a través del cual se continúa la línea de la sucesión apostólica. Pero al recibir la noticia de mi nombramiento de obispo de parte del Señor Nuncio, todas las ideas han quedado casi como sin fundamento. Y me decía a mí mismo, debe haber un error, no se ha analizado bien, pues mi perfil sacerdotal está muy lejos de adecuarse a la semblanza ideal de un obispo. Con todo, ante las dificultades presentadas de parte mía, al Señor Nuncio, y Él, al ir desvaneciendo uno a uno los argumentos en contra, en conciencia comprendí que debía aceptar. Ante el hecho consumado y puesto a meditar en mi corazón las razones de esta elección, he percibido especialmente luminoso el texto del evangelista San Juan, cuando Jesús resucitado le pregunta a Simón Pedro por tres veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Y a la triple respuesta de Pedro, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. El Señor le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Sí, la única condición que Jesús le pone a Pedro, Me llena de consuelo, no le exige títulos, no le pide grandes cualidades, ni siquiera impecabilidad. En cambio le pregunta, ¿me amas? Como diciendo, esta es la condición para el pastoreo, Porque luego que Pedro ha respondido, Tú sabes que te quiero, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Pero ya sabemos que saber amar es saber sufrir. Por eso, esta elección la tomo de esta manera. Mira, el Señor me pide que como a Cirineo le ayude a cargar la cruz. El oficio del obispo es officium amoris. Es el oficio del amor. Amor al buen pastor de las ovejas. Y con su amor, y por su amor, amar las ovejas del Señor. Pero esta única condición para el ejercicio del ministerio no es lo primero. Como dice el mismo Juan en su primera carta. Y el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y al ir recorriendo mi vida en forma retrospectiva, veo en todo las huellas del amor de Dios que me hace exclamar gracias, Padre, por tu amor. Gracias en primer lugar por mi familia, por mis padres que en paz descansen. Y todos los que en esta pequeña o en la gran familia me han ayudado a cultivar la fe y el amor cristiano. Gracias por mis superiores del seminario. Aquí está el Padre Agustín, que me llevó al seminario. El Padre Oscar, que fue mi superior. El Padre Miguel Camaz, que no está aquí. Y dos padres superiores del seminario, rectores, que han fallecido. El Padre Ignacio Pellegrí y Mariano Correa, que están en la gloria del Señor. Gracias a toda la fraternidad sacerdotal San Juan de Ávila, las hermanas Teresas, la hermana Dolores y las hermanas habilistas, sin cuya ayuda espiritual y acompañamiento, tal vez nunca hubiera podido superar tantas tentaciones y peligros a los cuales está expuesto el sacerdote diosesano. Gracias a la arquidiosis de Guayaquil y a la diosis de Babaoyo, que me han permitido realizar mi trabajo pastoral durante estos 33 años de consagración sacerdotal, junto a tantos sacerdotes, con los cuales he compartido en distintos tiempos y lugares de estas queridas iglesias particulares. Gracias a tantos fieles, que en todas las parroquias, donde por gracia de Dios ejercí el ministerio, han sabido acogerme, tener paciencia de mis fallos, acoger mis enseñanzas y consejos y han sido colaboradores eficaces en las distintas áreas de la vida pastoral parroquial. Por último, quiero agradecer a esta Iglesia viva que peregrina en estas tierras manavitas y que me han sabido acoger, empezando por su cabeza visible, Monseñor Eduardo Castillo, los vicarios y todos los sacerdotes. Desde el primer día en que se oficializó y difundió mi nombramiento como obispo titular de Medeli y auxiliar del Arquidiós de Puerto Viejo, han sabido acogerme. Pido al Señor que me acompañe siempre su gracia para que pueda prestar mi pequeño aporte para que esta Iglesia siga configurándose como nos lo pide el Santo Padre, el Papa Francisco, como una Iglesia sinodal, en salida, viviendo en comunión, participación y misión. que la Virgen María, Madre de la Merced, a quien invocamos con tanta devoción en Babaoyo y aquí en Puerto Viejo, me tome de su mano y me ayude a decir siempre como ella y en todo momento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén.